En el rico tapiz de la historia musical latinoamericana, hay canciones que se convierten en hitos, marcando el tiempo con sus melodías y sus relatos cautivadores. Hoy, nos sumergiremos en la fascinante historia detrás de una de esas joyas sonoras, Fatalidad. Un vals peruano que se convirtió en un fenómeno musical gracias a la interpretación única del cantautor ecuatoriano Julio Jaramillo. Bienvenidos. La historia de Fatalidad comienza alrededor de 1944 en Lima, Perú, cuando Laureano Martínez Smart compone la música de este hermoso poema, cuyo autor fue Juan Sisto Prieto, compositor de las letras de otros valses como Destino, La Polca Cholita, La Marinera, La Peruanita y muchas otras canciones. Sin embargo, fue en 1956 cuando Fatalidad se transformó en un himno al amor y al desamor, gracias a la voz e interpretación inigualables de Julio Jaramillo. Pero la historia de la versión de Julio Jaramillo tiene sus raíces en una grabación previa en Colombia del artista colombo-ecuatoriano Olimpo Cárdenas. Ante la dificultad y lo caro que resultaba en la época importar discos al Ecuador, la discográfica local J. D. Feroz Guzmán le pidió al ruiseñor de América que grabara Fatalidad. Y así nació una versión que no solo igualó, sino que superó las expectativas. Fue así que, Fatalidad, no solo se convirtió en el primer gran éxito de Julio Jaramillo, sino también en un fenómeno sin precedentes en la historia musical de Ecuador. Con 6.000 copias vendidas en la primera semana, el disco se agotó rápidamente, marcando el comienzo de una leyenda musical. Según en palabras de Francisco Feroz, impulsor de la discografía ecuatoriana y quien en vida fue gerente general de los almacenes de música J. D. Feroz Guzmán y también, presidente de la extinta FEDISCOS en Ecuador, la idea de grabar Fatalidad surgió como respuesta a la demanda constante del público por la versión interpretada por Olimpo Cárdenas, un disco que su competidor local y FESA había importado de Colombia y que FEDISCOS no tenía. Fue entonces que Francisco decidió comentarle la situación a su padre, el cual consciente de la necesidad de encontrar una alternativa viable, decidió escribir a Otoniel Cardona de discos Victoria en Medellín. Sin embargo, en aquella época, la importación de discos resultaba ser un proceso costoso y aún más oneroso era solicitar los máster para encargarse de la producción local. Ante este dilema, una idea iluminadora surgió como un destello de inspiración en Francisco. Un día, mientras observaba a Julio Jaramillo pasar por la calle 9 de octubre y en vista de que el artista ya había grabado el pasillo, esposa, para FEDISCOS, decidió proponerle que grave Fatalidad. Sin embargo, le advirtió que debía copiar la interpretación de Olimpo Cárdenas. A lo que Julio, con confianza y determinación, le respondió que no lo copiaría sino que lo superaría. Por otra parte, Rosalino Quintero, cuencano requintista de cabecera de JJ, buscó hacer algo diferente, utilizando el requinto en lugar de la guitarra, dando un toque único a la canción, convirtiéndose en el músico detrás de los arreglos de Fatalidad. Fue así que Julio Jaramillo y Rosalino Quintero desataron un fenómeno musical, reinventando Fatalidad y llevándola a nuevas alturas. Finalmente, el disco se convirtió en un símbolo de rivalidad con el sello Cóndor, demostrando que una misma canción podía alcanzar la gloria dos veces. Y es que, ¿quién no ha vivido en carne propia la historia que nos cuenta Fatalidad? Fatalidad es la historia de un amor perdido, de un destino cruel que separa a dos almas que anhelan el regreso de ese amor, esperando que traiga consigo la alegría y la luz que una vez compartieron. Fatalidad es una canción que trasciende el tiempo y las fronteras, y en cada una de sus notas, en cada palabra, vive la eterna melodía de un romance perdido. Y así concluimos nuestro viaje a través de la historia detrás de Fatalidad de Julio Jaramillo. Una melodía que perdura en el tiempo como un testamento del poder de la música para contar historias profundas. Si disfrutaste de este recorrido musical, no olvides dejar tu like para apoyarnos y si quieres seguir descubriendo más historias fascinantes detrás de las canciones que han dejado huella, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguna entrega de nuestro viaje musical. Si te gustaría que exploremos otras canciones o tienes alguna historia musical que quieras que compartamos, deja tus comentarios abajo, tú eres parte fundamental de esta comunidad. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la música y las historias que la rodean. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.